Repunta la construcción de casas en Estados Unidos. Getty y Machis, Archivo, la construcción de casas en Estados Unidos subió en enero a un máximo de más de un año, impulsadas por un repunte en la edificación de unidades unifamiliares, mientras que los permisos de construcción escalaron a su nivel más alto desde 2007. Los inicios de construcción de casas escalaron un 9,7% a una cifra desestacionalizada de 1.326 millones de unidades, dijo el viernes el Departamento de Comercio. Economistas consultados en un sondeo de routers proyectaban que los inicios de construcción de vivienda subieran a un ritmo de 1.234 millones de unidades el mes pasado. En tanto, los permisos de edificación de casas escalaron un 7,4%, a una tasa de 1.396 millones de unidades en enero, el nivel más alto desde junio de 2007. Con información de routers MFH Economía de Estados Unidos.